Yo soy el bello de mis labios pequeños, y sobrepeso, ropa fiel, escondiendo mis defectos. Yo soy el bello de mis labios pequeños, y sobrepeso, ropa fiel, escondiendo mis defectos. Yo soy el bello de mis labios pequeños, y sobrepeso, ropa fiel, escondiendo mis defectos. Yo soy el bello de mis labios pequeños, y sobrepeso, ropa fiel, escondiendo mis defectos. Yo soy el bello de mis labios pequeños, y sobrepeso, ropa fiel, escondiendo mis defectos. Ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, y he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie, y bien alerta, y sobretero, a la izquierda no me ve. ¡Gracias! 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 Me puse en la isla de alcohol o paseo, es un teloncha, mira, suelta la vida, no tengo que poder llorar, me llevo a esta estación, no tengo que soltera, porque el tren va de salida y yo, ya les dejo claro, te dije siempre pa' mí, fuera todo lo malo, vamos pa' arriba a mover, no más llanto, si yo creo que sea por ti, hay un hombre que te van, Ven, ven, ven y va, soñar, somos vosotros, no te mando porque eres un mundo, me llevo a vivir, la vida, no tengo que pensar, ya humo, ya humo, suma la mano que quiero ver, donde estás sin tierra, tranquila, mis nenas, no saben que me både llorar, ahora digo quiero ver, donde estás sin tierra, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!